El presidente Guillermo Serrano anirá a pasar para hacerse la foto a cada uno de los artistas. La primera falla será la falla Tomasos Carlos Cervera. El lema de la falla infantil es Universe, el artista Chimo Esteve Mares. El lema de la falla gran, siempre donar la nota, el artista es Eric Martínez Moncho. La real falla, Cádiz Liderato Zorín, el lema de la falla infantil, José Cantal, el artista Toria Gamos. El lema de la falla gran, con una vida, artista que viene a los medios. El lema de la falla gran, siempre donar la nota, el artista Toria Gamos. El lema de la falla gran, siempre donar la nota, el lema de la falla infantil, el lema de la falla infantil, el artista José Cantal, el lema de la falla gran, artista Isai Martínez. El lema de la falla gran, siempre donar la nota, el lema de la falla gran, siempre donar la nota, el lema de la falla infantil, el artista Toria Gamos. Faya Cuba, Puerto Rico, Soca y Filipinas, tema de la falla infantil de Chicotec a Gran, artista Manuel Martínez Reyes, tema de la falla Gran, de Puerto Rico y Dolces, artista Sacabuchal. Faya Sevilla-Denia, lema de la falla infantil, Mestines, artista Lateria del Fon, lema de la falla Gran, Jan Clases y Clases, artista Oserra Lizardi. Faya Cuba-Denia, lema de la falla infantil, Mestresca Vestil, artista Xavi Bonilla, lema de la falla Gran, que nos tiene con tres arts, artista Mario Gardéis. Faya Maestro Aguilar Matías Ferillo, lema de la falla infantil, lema de la falla infantil, lema de la falla Gran, lema de la falla Gran, a Sol Treaux, artista María Teresa Medina Santamaría. Falla pintor Salvador Abril Pedro III el Gran La falla de Peña Lema falla infantil Emportats Artista Chaume Torrent Lema de la falla gran Excesos Artista José Luis Arden Falla tuba con los aires Lema falla infantil Valencia Ciutat Museu Artista Cristian García Carrasco Lema falla gran Tira di Festa Artista Cristian García Carrasco Falla Reino de Valencia San Valenciano Lema de la falla infantil La primavera del cuarto Artista Juan Luis Valero Lema de la falla gran Cabaret Artista Fernando López Cabañero Falla pintor Salvador Abril Pérez Ibalero Doctor Sunci El Buenastauí Lema de la falla infantil Ella será La artista Ángel Navarro Lema de la falla gran Una falla Mamorís Artista Sergio Cusoles Faya sueca literato Azorín Lema de la falla infantil Mesclar Aigua Artista Enric Lestal Lema de la falla gran Asia Ponanet Artista Pedro Santaularia Medio de la froncándolo Climatización Dos Reino de Valencia Doque de Calabria Lema de la falla infantil Fotofinis, artista Mario Pérez Lema de la Falla Gran Llámalo, amor, llámalo, equis Artista Sergio Busones Falla Vivons, Romeo de Corvera Lema de la Falla infantil, sueños Artista Vicente Tacanés Lema de la Falla Gran, mi madre Artista Maciel Ríos Tacanés Falla Avenida Pérez y Valero Cuba Lema de la Falla infantil, fantasía Artista Rafa Guillón Lema de la Falla Gran, dame Guillotín Artista Ignacio Ferrando Falla Cady Denia Germanías Lema de la Falla infantil, un paraíso llamado tierra Artista Charlie Bonilla Lema de la Falla Gran, juego de corazones Artista Charlie Bonilla Reino de Valeria, maestro Serrano Lema de la Falla infantil, Lema de la Falla infantil Lema de la Falla Gran, tema de la Falla Gran Artista José Luis Obranero, cosmo de la Falla Lema de la Falla infantil, estudiante Lema de la Falla infantil, artista José Luis Obranero Lema de la Falla infantil, artista Santa María de la Falla infantil Lema de la Falla infantil, artista Valentine Lema de la Falla infantil, artista Martínez Villán Lema de la Falla infantil, artista Una de la Falla infantil, artista, Cualván Helena Gracias. Bueno, es para todos. Un año más. Arrair, como siempre, al casal de Sueca que nos acudió en esta presentación de los proyectos de las comisiones de la nuestra voluntad de agrupación. Como siempre digo, hoy es un día, entre comillas, debería ser el más importante que tengamos juntos, porque es cuando traguemos al carrer. Bueno, cada uno ha hecho, evidentemente, la suya falla. Pero sí que es la verdad que voy a poner todos en conjunto. Nosotros nos damos falla, planteamos falla, y eso es lo que debería ser lo que nos mou durante todo el año, poder llegar el día 14 o 15 de marzo y tener las fallas en la carrera. Así tengamos los proyectos de todos, afortunadamente tengamos un abanico desde especial, hasta sesión con los chocotetes, en cada uno la suya falla hace todo lo que puede y más. Y siempre es de agrair, ¿no? Y todo el que se hace, todo ese esfuerzo, y más que hacer más fallas y fallas en el año, es lo que nos dura a venir de hoy así. Y después, porque ya nos diga, tomar una cerveza y un trozo de coca que hay después, que también es importante, hacer más de la cerveza. Pero, sobre todo, torna a repetir, agrair a todos, el esfuerzo, a todas las comisiones, para hacer falla, para seguir implantando falla, que no es desfasi, sino que lo digan algún presidente que n'hi hagan para así. Y torna a repetir. Eso es lo que nos tiene que manejar, lo que nos tiene que importar, y lo que tenemos que disfrutar a partir del día 14 de marzo, algunos un poco antes, que han comenzado a trabajar un poco más adelante, pero, ahora a ver plastiquets, que es lo que nos mola a algunos, y poder disfrutar, ¿no? De esa semana gran, de esos fallas grandes y chocotetes, y sobre todo la nuestra fiesta, que es lo importante. Simplemente, me voy a decir que sea curta, y a mí, y así nos agradecer, felicitar a todos, como no, ya que tenemos así tanto la iluminación, la delenca, pues bueno, felicitar a todos las festas, que lo pasemos muy bien, yo creo que incluso nos veremos esta semana, que tengamos más y más, después el circo, después no sé qué, la semana que viene también, bueno, nos veremos alguna de las más, pero sí que es la verdad que nos veremos poder desecharnos a todos unas buenas festas, y que cuando tornemos, ¿no? De ese 6 de gener, el rey, que yo estoy seguro que van a ser maravillosos, vos porten moltes coletes y, sobre todo, que puguem ya encarar-los a la recta final hasta las nuestras fallas. Muchas gracias, buenas tardes.